¿Cuál es el Gladiator? Pues Gladiator. Bueno, allí por suerte tenemos mucho donde elegir y el bacalao al pilpil igual. Bueno, al final Sisu siempre ha sido chico. La verdad es que impresionar, impresionar el Bernabéu. El Bernabéu es un campo que impresiona mucho y luego por suerte también nosotros tenemos ahora uno nuevo que está bastante bien, la verdad. Bueno, Berricharrak, que es un grupo vasco. Bueno, me gustan mucho los animales así que creo que hubiese intentado ser veterinario. Saltar con el pie derecho al terreno de juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!